¿Qué es la preocupación de los perfiles profesionales con el mundo en el que se vive? Una profesional conectada tiene que hacer lugar a todas las problemáticas vinculadas a las desigualdades, las desigualdades de género, de clase, de posición social, que se reclaman a profesionales atentos y atentas para poder encontrar soluciones a esos problemas contemporáneos. Sí, yo creo que la universidad y en ese sentido la universidad pública fundamentalmente tiene que formar profesionales que permitan transformar las injusticias y las desigualdades en el contexto en el que estamos viviendo. En ese sentido, si una persona que se gradúa en una carrera, sea cual sea, de la universidad, pero fundamentalmente también en comunicación, no está conectado con esos problemas, no tiene sensibilidad para poder registrarlos, incluso para poder plantear alternativas que encuentren soluciones a esos problemas, no está cumpliendo ni con una misión ética, ni con una misión social, ni con una misión humana, en el sentido de poder aportar a ese mundo, a que ese mundo se transforme en un sentido más justo y solidario. Bueno, los estudios de género y los aportes de las teorías feministas hace rato que vienen generando muchos datos, formulando nuevas preguntas, aportando nuevas metodologías, incluso para investigar, y aportando también nuevas certezas en relación a lo que vienen a decir y a anunciar. En ese sentido, las carreras, cualquiera sea la disciplina y fundamentalmente las carreras sociales, no pueden dejar por fuera esos aportes, sobre todo porque vienen a reponer ahí datos que no existían o que no estaban siendo mirados o vistos o visibilizados, entre ellos todo lo que tiene que ver con la dimensión de género que nos atraviesa como sociedad. Una sociedad basada en la desigualdad de género tiene que poder ser analizada, revisada y transformada, poniendo en evidencia cómo operan esas desigualdades en todos los planos y en todos los fenómenos sociales. En ese sentido, todas las carreras tienen la obligación, diría yo, en este sentido, el imperativo moral en este momento de empezar a transversalizar sus planes y programas de estudio con las perspectivas de género. Con esos aportes y ese bagaje teórico y metodológico que las teorías feministas vienen realizando y vienen profundizando ya desde hace por lo menos cuatro décadas sistemáticamente. Hay avances en ese sentido, también eso es una demanda que viene desde abajo, les estudiantes lo están reclamando también porque notan y cada vez es más evidente esa ausencia para poder pensar los fenómenos sociales, los fenómenos comunicacionales, los problemas actuales. Entonces, es darle cada vez más lugar a esas producciones, es parte de la tarea en la que debemos estar todas y todos comprometidos desde las instituciones universitarias y eso es habilitar las discusiones. Bueno, ¿cómo nos estamos formando? ¿para qué nos estamos formando? Y conecto con la pregunta anterior, ¿qué tipo de profesionales estamos formando? ¿para qué sociedad lo estamos formando? Son preguntas que siempre se renuevan y en este momento se renuevan con la imperiosa necesidad de empezar a mirar, a trabajar con la perspectiva de género para poder dar respuestas o ayudar o colaborar o contribuir a que las actuales condiciones de desigualdad se transformen. En relación en particular a cómo hacerlo, porque muchas veces se habla de transversalizar la perspectiva de género, parece que todo el mundo se va a poner a transversalizar pero luego nadie transversaliza o no se entiende muy bien qué se está queriendo decir cuando hablamos de transversalización. En principio revisar los programas actuales, las formas, no sólo los contenidos, los y las autoras que leemos, sino también las perspectivas desde las cuales estos autores y estas autoras hablan, también las formas en que hacemos docencia en el aula, las modalidades de vinculación que se establecen en el aula, que están muy atravesadas por las jerarquías y en ese sentido son las jerarquías de un sistema desigual, por lo tanto son jerarquías basadas en el género, basadas en la clase, basadas en la edad. Entonces cómo también desmontar esas jerarquías en el ámbito áulico es parte de las apuestas a transversalizar, de las propuestas para transversalizar la perspectiva de género. Y por supuesto también recoger las preocupaciones y las demandas de quienes están en las aulas, que tienen algo para decir en relación a eso, porque también muchas veces ingresamos al aula pensando que lo hacemos solo con la cabeza y el cuerpo lo dejamos fuera, como de la puerta del aula para afuera. Y no, ingresamos al aula con un cuerpo, con un cuerpo que está marcado por el género y la sexualidad, con un cuerpo que está con biografías, historias de vida que están atravesadas también por las desigualdades de género, tanto docentes como estudiantes. Entonces tenemos que poder también reponer en el marco del trabajo áulico, en el marco de los procesos de enseñanza y aprendizaje, esas biografías atravesadas por las desigualdades de género. Sabemos que no es lo mismo para los varones y para las mujeres y para las identidades disidentes atravesar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la universidad. Las trayectorias educativas y también las trayectorias docentes son distintas y están marcadas por la orientación de género, por la sexualidad, incluso por las violencias sexistas que hemos atravesado en distintos ámbitos y también en la universidad. Entonces visibilizar esas cuestiones es parte del trabajo que hay que hacer en relación a cómo transversalizar el género. No se trata solamente de reponer contenidos que faltan, de poner autoras allí donde solo estamos leyendo a autores masculinos, autores del canon, del pensamiento androcéntrico clásico. Si bien eso es importante, hace falta leer otras autorías y sobre todo autorías muy ninguneadas, invisibilizadas, dejadas de lado, pero también reponer modos, cómo nos estamos vinculando, modos de funcionamiento, revisarlos, trabajar sobre los vínculos en el marco de los procesos de enseñanza y aprendizaje es parte del trabajo de transversalización de la perspectiva de género. No es solamente una cuestión bibliográfica, sino también es revisar cómo hacemos docencia, cómo transitamos el espacio universitario, cómo salimos de aquí también con mejores herramientas para luego trabajar o vincularnos en otros ámbitos con estas cuestiones revisadas. Eso es también lo que quiere hacer la Ley de Educación Sexual Integral en todos los ámbitos educativos y en el ámbito universitario tiene que ver también con revisar estas cuestiones para poder vivir mejor de alguna manera, para poder estar en un ambiente más ameno, para poder construir mejores lazos y mejores vínculos en todos los ámbitos educativos. Las instituciones universitarias son instituciones muy jerárquicas, muy burocratizadas también en algún punto, que tienen lógicas de funcionamiento muy androcéntricas y que les cuesta conmoverse. Les cuesta conmover y transformar esos resortes de poder que se dan a través de esas jerarquías, lógicas meritocráticas, lógicas competitivas, que funcionan muy fuertemente en el ámbito de la universidad. Lo vemos con los sistemas de evaluación, cuanto más públicas, o sea, el tema de la evaluación cuantitativa y la evaluación meritocrática que impera tanto dentro de las universidades. Bueno, esas lógicas también hay que discutirlas. Hay que poner sobre la mesa las trayectorias, justamente para ver las desiguales trayectorias de la desigualdad en el marco de las trayectorias y hay que poner sobre la mesa y discutir los criterios con los que trabajamos, evaluamos y hacemos institución, y formamos parte de esta institución. Y en ese sentido me parece que es muy interesante pensar en la construcción de comunidad, digamos, en cómo construimos una comunidad muy particular, que es la comunidad universitaria o la comunidad esta que formamos en el mundo de la academia, con criterios y parámetros más amables, más humanos, más inclusivos, más plurales. Entonces, si nos detenemos a pensar quiénes son quienes toman las decisiones en las universidades, que son precisamente las rectoras que están en el Consejo Interuniversal Internacional, que es el órgano máximo de poder de las universidades, bueno, vemos una foto donde el 90% son varones, con una mirada masculina. Son varones, pero no son cualquier varón, son varones de clases dominantes, blancos, heterosexuales en general, y hay muy poquitas mujeres. Bueno, eso pasa en todos los niveles de la universidad. De 57 universidades, en este momento hay 6 rectoras y 51 rectores. Esa es la imagen del poder en la universidad, esa es la imagen que nos permite ver cómo se toman las decisiones. Bueno, esa imagen se traduce en las cáteras, en los consejos directivos, en los gabinetes de gestión. Si bien ha habido avances de mujeres, cada vez hay más mujeres en las gestiones, tampoco es que, digamos, seguimos pensando en términos binarios, tampoco es que han avanzado en esos lugares de decisión otras identidades exogenerizadas. Tenemos que incluir a otras personas, a otras personas, a otras identidades, y también tenemos que incluir a quienes aún nunca han llegado a la universidad, que son los sectores más postergados, los sectores más pobres, los sectores más desfavorecidos. Las mujeres de los barrios, las mujeres que nunca van a acceder a la universidad. Pensar todo eso, revisar todo eso, trabajar por una universidad realmente inclusiva, popular, feminista, que albergue las disidencias sexogenerizadas, es abrir los espacios, es desentumecerla, es conmoverla, es volverla más amable, más humana, más conectada con el tiempo en el que vive, y más al servicio también de esa sociedad que reclama cada vez más generar mejores condiciones de subsistencia o de existencia, digamos, porque ahora estamos subsistiendo en la universidad pública también con los ajustes y los recortes, como en el conjunto de la sociedad, y creo que nos debemos una vida más digna, nos merecemos una existencia más digna, tanto dentro como fuera de la universidad. Bueno, voy a arrancar un poco más atrás para hablar de pastimología feminista, diciendo que las feministas hace más de 200 años que lo estamos cuestionando todo. Estamos haciendo preguntas en todos los sitios, ámbitos y lugares, y estamos interpelando también los saberes y las certezas consagradas en distintos ámbitos. Por supuesto que esas preguntas no podían quedar por fuera de las ciencias, o el ámbito científico, o los campos disciplinares. Así que también, en ese sentido, también hay mucha producción teórica, desde la filosofía, desde la historia, incluso desde la biología, producida por feministas desde hace más de 40 años, que vienen interpelando el estatuto de lo que entendemos por ciencia, las formas en hacer ciencia, y las validaciones, o las formas de legitimar eso que entendemos por la ciencia, o los campos de saber, o los campos disciplinares. Ha sido mucho el trabajo que se han dado muchas mujeres teóricas, de distintas disciplinas, cuestionando esto y aportando debates, y aportando datos, y aportando incluso metodologías de trabajo para poder desmontar eso que se ha consagrado como la ciencia o el saber tradicional en cada una de las disciplinas. Bueno, los aportes de la epistemología feminista vienen no solo a reponer ahí información que no estaba siendo vista, visibilizada por la ciencia, bueno, esto, ¿qué pasa con las mujeres y las identidades de disidentes en cualquier campo de saber? ¿Qué pasa con ese dato, digamos? ¿Cómo podemos seguir investigando sin preguntarnos nada en relación a el género? En cualquier ámbito, en cualquier campo de saber. Incluso en las ciencias duras, digo, incluso cuando pensamos en la historia de las ciencias también, en cómo cada ciencia se autoexplica a sí misma. Bueno, ¿qué mujeres ahí produjeron investigación en cualquiera de las disciplinas tradicionalmente conocidas como las ciencias duras, física, química, las ingenierías? Bueno, hay muchísimas mujeres que produjeron mucha información, muchos datos, mucha investigación y que no están siendo visibilizadas. O sea, primero reponer a quienes estuvieron haciendo aportes en cualquier campo disciplinar. En segundo lugar, también incorporar la dimensión de género en ese campo disciplinar. Bueno, cuando investigamos cualquier objeto, en cualquier campo disciplinar, ¿qué podemos decir del género? ¿Cómo están esos objetos atravesados por las condiciones exogenerizadas de quienes encarnan esos objetos o participan en esos procesos donde esos objetos emergen como objetos de ciencia o objetos de investigación? Y finalmente, en el propio proceso de investigación, en cómo investigamos, quiénes investigamos, desde que historias, biografías, historias marcadas por el género y el sexo investigamos. Por lo tanto, ahí es la apuesta fuerte. Yo creo que es el giro más político de las epistemologías feministas en el campo de la producción científica, que es reponer en ese proceso de investigación a ese sujeto, sujeta, generizada. Tenemos mucho trabajo ya acumulado en ese sentido. Muchas referentes, grandes referentes, Haraway, Sandra Harding, Elsa Dorling, que vienen haciendo muchos aportes para poder situar en el proceso de investigación esos cuerpos que están generizados. No es neutral la ciencia en ese sentido. Creo que ya está muy discutido el tema de la objetividad científica. Cuando hablamos de objetividad, estamos queriendo borrar esas marcas generizadas, queriendo borrar a ese sujeto que tiene una historia, que tiene una pertenencia, incluso que nació en un lugar particular, que tiene una historia de vida atravesada también por diferentes situaciones. Bueno, tenemos que reponer ese sujeto ahí porque ese proceso de investigación está atravesado por esa subjetividad. Entonces, olvidarnos de insistir sistemáticamente con la objetividad científica o la neutralidad científica porque sabemos que es inviable y es imposible. Eso es lo que vienen a hacer las epistemologías feministas a advertir sobre la necesidad de reponer al sujeto y de tratar de no pensar que la legitimidad científica está borrándolo, sino al contrario. Es desde esa particular historia, desde esa situación vital, desde esa posición situada en un contexto particular que investigamos y hay que hacerlo explícito y manifestarlo. Hay dos cosas ahí que en relación a cómo ingresan los temas emergentes vinculados a género y sexualidades en las aulas, en todas las disciplinas y también en comunicación social, hay dos elementos que me parece que no podemos soslayar o hay que visibilizar. Por un lado, que cada vez hay más tesinas, tesis de grado, de posgrado, trabajos de investigación que están vinculados con estos temas y que quienes quieren hacerlas tienen muchas dificultades inicialmente para encontrar quién las dirija, porque tampoco somos tantas en las universidades que venimos trabajando estos temas. O sea que hay un grupo de docentes que estamos siempre muy asediadas por la necesidad de los estudiantes de conseguir quienes las dirijan y después también no tienen en la formación, salvo alguna materia lectiva, alguna optativa, algún curso, algún programa de capacitación, formaciones en perspectiva de género o vinculadas a los estudios de género y feministas. Entonces eso es un déficit actual que tienen la mayoría de las carreras, todas diría yo, y todas las facultades. Entonces eso por supuesto instala una pregunta en las instituciones. Tenemos que tener formación en género, acompañar esos procesos y acompañar a quienes definen hacer trabajos de investigación con estas temáticas de la mejor manera posible. Y por otro lado, también a nivel del claustro estudiantil, lo que vemos es que todos los centros de estudiantes en todas las facultades y en todas las universidades del país se declaran abiertamente feministas. Y se declaran abiertamente feministas introduciendo en el claustro estudiantil, en sus prácticas políticas, en todo el movimiento estudiantil, en sus prácticas en las universidades, todos los temas que están en la agenda actual que tienen que ver con género y sexualidades, desde el aborto, violencia de género, masculinidades, identidad de género y demás. Por lo tanto, que las instituciones no acojamos estas demandas, estas reivindicaciones, nos hace quedar muy por detrás de esos procesos, nos hace no tener respuestas en principio para las demandas, por ejemplo, en relación al uso del lenguaje inclusivo, que es una demanda muy fuerte, muy contemporánea y que cada vez se amplifica más, digamos, llega a más lugares. Entonces tenemos que generar instrumentos para acompañar esos procesos, incluso para proteger a quienes quieran utilizarlo, que no sean sancionados luego porque no entra dentro del canon de lo que hay que hacer en la universidad o cómo utilizar el lenguaje en la universidad. Siempre vamos como un poco más atrás de la demanda, pero de alguna manera algunas facultades y universidades se vienen poniendo a la altura de las circunstancias y están tratando de acompañar mejor estas reivindicaciones. Entonces, esos dos elementos, la necesidad de trabajar, producir conocimiento, estudiar, comprender los fenómenos sociales contemporáneos acompañándolos con los aportes de los estudios de género y feministas es una realidad que es cada vez más urgente y que reclama mejores formaciones en ese sentido. Y por otro lado, la reivindicación política que hace el movimiento estudiantil permanentemente y que cada vez también se agranda más en relación a estas mismas temáticas. Esos dos componentes nos tienen que hacer como institución pensar en todo lo que nos falta y todo lo que necesitamos producir y procesar y es ahora y tiene que ser muy rápidamente porque también estas demandas vienen creciendo aceleradamente para poder estar a la altura de las circunstancias. Si bien siempre las feministas en la universidad hace mucho que estamos trabajando, podríamos decir desde el ingreso masivo de las mujeres a la universidad en la década del 60 en nuestro país y el refuerzo también de ese ingreso masivo y de los aportes de las teorías feministas en la década del 80, después de la dictadura, las mujeres y las feministas en las universidades venimos generando espacios de discusión, grupos de estudios, centros de investigación, cáteras optativas, pero siempre lo hemos hecho justamente así, desde los márgenes, desde los bordes, con muy poco presupuesto, no estando en el centro, digamos, ni de los planes de estudio, ni de los programas de investigación, ni hemos tenido mucha financiación, para llevarlo adelante vamos a decirlo así, que es como mejor se entiende. En este momento, esas feministas que hace décadas que venimos trabajando nos encontramos en un, diría yo, en una especie de confluencia virtuosa con este movimiento estudiantil que viene pujando porque estas temáticas definitivamente se incorporen en los planes de estudio y en las currículas entonces es ahí en esta conjunción que venimos avanzando mucho mejor en las universidades porque también muchas docentes, investigadoras feministas hemos estado avanzando en las gestiones, en los lugares de toma de decisión. Ahora, seguimos siendo pocas, seguimos siendo muchas menos de las que deberíamos, las que estamos en esos lugares y también necesitamos incluir cada vez más a otras compañeras de la disidencia sexual que también tienen que participar de esos espacios. Creo que esta confluencia, por un lado, nos pone en una mejor situación en este momento respecto a décadas anteriores, pero todavía sabemos que nos falta mucho y son las instituciones las que tienen que fomentar y fortalecer estos procesos desde adentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!